Bienvenido a tu canal de salud y hogar. Hoy vamos a explicar cómo levantarse temprano sin sueño. Son buenos hábitos para empezar el día. ¿Te cuesta levantarte por la mañana de la cama? ¿Siempre estás luchando por no seguir durmiendo un ratito más? ¿Te gustaría ser una persona madrugadora y con energía por la mañana? En este vídeo te vamos a dar las claves para conseguirlo. Es cierto que hay personas que tienen una naturaleza más diurna y otras que la tienen más nocturna. Por lo tanto, la primera clase de personas tienen una ventaja en este objetivo. Aún así, hay hábitos efectivos que pueden ayudarte a despertarte más temprano, aunque seas una persona nocturna, sin que estés hecho polvo durante todo el día. Para hacer cualquier cambio en tu vida, tienes que estar convencido al 100% de que eres capaz de conseguirlo. Mira hacia la meta con mentalidad positiva. Debes creer que lo vas a conseguir pese a las dificultades que puedes encontrar en el camino hacia el éxito. También tienes que estar preparado para los fracasos. No importa fallar un día, lo importante es no fallar dos días seguidos. Después de caerse, hay que aprender a levantarse con actitud positiva y mentalidad vencedora. No te des por vencido antes de empezar. Confía en ti mismo, en que eres capaz de conseguir los objetivos que te propones. No te pongas palos en las ruedas antes de empezar. Aunque hayas probado y no hayas conseguido ser una persona madrugadora anteriormente, no significa que ahora no lo vayas a conseguir. A lo mejor es que simplemente no estabas probando el método adecuado para ti. Ahora coge una hoja en blanco y escribe el siguiente título. Hoy me levanto más temprano. Apunta y responde sinceramente las siguientes preguntas. ¿Por qué deseo despertarme más temprano por la mañana? ¿Despertarme más temprano por la mañana me ayudará a tener la vida que quiero? No escojas levantarte más temprano por los demás. Tus hábitos te definen, son parte de ti. Despertarte más temprano puede aportarte algunos beneficios, como por ejemplo, ser más proactivo, aumentar la capacidad de adelantarse a las dificultades, obtener mejores calificaciones y mejorar la planificación. El primer paso es escoger un disparador. Un disparador es una señal que nos hace llevar a cabo el nuevo hábito. En este caso lo más lógico es escoger un despertador. Cuando suene la alarma del despertador, deberemos levantarnos de la cama. También debemos crear un plan de acción. ¿A qué hora quieres despertarte y a qué hora te despiertas actualmente? Pongamos un ejemplo. Te despiertas más o menos a las 10 de la mañana, todos los días, y quieres despertarte a las 7. De un día para el otro no vas a conseguir ser una persona madrugadora, es decir, despertarte a las 7 de la mañana y no ir cansado durante el día y volver a hacerlo al día siguiente y al otro. Como Roxana y yo comentamos en el curso y en el ebook de Mejora tu vida cambiando tus hábitos, es recomendable hacer cambios pequeños día a día con la finalidad de que tu acción se convierta en hábito y así consigas hacerlo sin darte ni cuenta. Por lo tanto, si tu objetivo es despertarte a las 7 de la mañana, deberás ir recortando 15 minutos cada día a tu hora habitual de levantarte, que actualmente son las 10 de la mañana. Si hay algún día que te cuesta mucho despertarte a la hora programada, vuelve a poner el despertador a la misma hora al día siguiente. Lo importante es ir avanzando a pasitos cortos pero seguros. Si has fijado a empezar el lunes, el plan sería el siguiente. Lunes a las 9.45, martes a las 9.30, miércoles a las 9.15, jueves a las 9, viernes a las 8.45, sábado a las 8.30, domingo a las 8.15, lunes a las 8 de la mañana, martes a las 7.45, miércoles a las 7.30, jueves a las 7.45, viernes a las 7.00 y a partir de ahí todos los demás días también serán a las 7.00. Si por ejemplo, hay un día que te cuesta mucho levantarte, pon el despertador a la misma hora al día siguiente. Si por ejemplo, es un lunes que te cuesta levantarte a las 8 de la mañana, el martes pon el despertador también a las 8 de la mañana. No hace falta ir al ritmo de nadie, debes ir a tu propio ritmo para efectuar unos cambios reales y duraderos en tu rutina. Es importante tener el plan por escrito y apuntar cada día al lado de cada hora el éxito conseguido. Si un día fallas, también debes apuntarlo y escribir el motivo por el que has fallado y no te has levantado a la hora programada. Busca algo para rebatir ese fallo si vuelve a aparecer. Lo importante es no fallar dos días seguidos y animarse con los éxitos diarios. Para levantarse más temprano por la mañana, también debes irte a dormir más temprano por la noche. ¿A qué hora te vas a dormir actualmente? Pongamos que si te despiertas a las 10 de la mañana y duermes 8 horas, te vas a dormir cada día a las 2 de la mañana. Tu objetivo es irte a la cama 3 horas antes. De la misma forma que hacemos por la mañana con la hora de levantarnos, lo haremos por la noche con la hora de acostarnos. Iremos rebajando 15 minutos a la hora de irnos a la cama cada día. Por ejemplo, el lunes nos iremos a la 1 y 45, el martes a la 1 y media, el miércoles a la 1 y cuarto, el jueves a la 1, el viernes a las 12 y 45, el sábado a las 12 y media, el domingo a las 12 y cuarto, el lunes a las 12, el martes a las 11 y 45, el miércoles a las 11 y media, el jueves a las 11 y cuarto, el viernes a las 11. Y a partir de ahí el resto de días a las 11. De la misma forma que apuntas si consigues levantarte temprano por la mañana, apuntas si consigues irte a la cama a la hora programada. Esto no es una sentencia de por vida. No pienses que nunca más podrás irte a dormir a las 2 de la mañana, ni nunca más podrás levantarte a las 10 de la mañana. Cuando pongas el despertador por la noche para despertarte más temprano a la mañana siguiente, dedica unos minutos a hacer un repaso mental de lo que vas a hacer al día siguiente cuando te levantes. Esto te ayudará a que tu objetivo sea más fácil de conseguir. Ejemplo del primer día. Mañana por la mañana voy a levantarme a las 9 y 45 de la mañana. Haré estiramientos durante 10 minutos. Después me daré una ducha revitalizante y me vestiré. Me prepararé una taza de té con leche y me la tomaré tranquilamente. Dedicaré 5 minutos a mis afirmaciones y después me iré al trabajo caminando. Tu cuerpo tiene que ir acostumbrándose a los cambios y tu mente los tiene que ir asumiendo como rutinas. Por lo tanto, durante unos meses debes ser estricto, pero una vez tus nuevos hábitos formen parte de tu vida, podrás saltarte la rutina algún día. Evita las tentaciones. Para no tener la tentación de darle al botón de posponer de tu despertador y retrasar levantarte 10 minutos más o lo que es peor, pararlo y seguir durmiendo, pon tu despertador lejos de la cama para que tengas que salir de ella para pararlo. No es bueno retardar la alarma del despertador. No se consigue levantarse más despejado. Elige la alarma que mejor funcione contigo. Hay personas que necesitan una alarma fuerte para despejarse. Otras prefieren una alarma gradual. Encuentra la que más va contigo. Recompensa. ¿Qué vas a hacer después de levantarte temprano? Busca algo que te emocione, que te anime a levantarte cada día. Puedes programarte una rutina de cosas que te gusten. Hacer estiramientos, salir a correr, ducharse, tomar una taza de té o café, tomarse unos minutos para meditar, cocinar, escribir, leer, ver amanecer, salir a pasear con tu mascota. Elegir acciones a primera hora de la mañana para el cuidado personal afianza los buenos hábitos. Despierta tus sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, el oído y la vista. Como por ejemplo con luz, música, café o té o una ducha. La primera acción que deberías realizar es beber un vaso de agua. Es un buen hábito para empezar tu día con buen pie. Además te ayudará a despejarte. Piensa que por la noche no bebes durante ocho horas, así que a la mañana siguiente necesitas hidratarte. Al salir de la cama estira las sábanas para evitar la tentación de volverte a meter. Lávate la cara con agua fresca. Estira un poco tu cuerpo. Pon música alegre. Es posible que empieces a bailar sin darte cuenta. La cuestión es ir probando y quedarte con las acciones que mejor te funcionen. Para tener un poco más de tiempo por la mañana, algo que a mí personalmente me va muy bien, es prepararme todo lo que necesitaré al día siguiente por la noche. Elegir la ropa que voy a llevar, prepararme el bolso y la mochila con el ordenador portátil. Dejar en la entrada algo que necesito llevarme. De esta forma irás mucho más relajado por la mañana. Lo único que necesitas es planificación. Es importante que celebres tus éxitos. Contra más feliz te sientas, más fácil será que lo repitas. Monitorea el progreso, haz frente a los desvíos y anímate con lo que has conseguido. El tiempo promedio para formar un hábito son 84 días. Hay gente que necesitará más y otra que un poco menos. No te confíes, pero ten paciencia. La constancia es la clave. Revisa tus hábitos cada 21 días. ¿Llevas 21 días seguidos levantándote temprano? ¿A veces lo haces casi de forma automática? ¿Ya no te tienes que esforzar para levantarte de la cama? La repetición es la clave. Si tu respuesta es sí a todas estas preguntas, felicidades. Vas por buen camino en la formación de tu nuevo hábito. Hasta aquí el vídeo de hoy. En los siguientes vídeos veremos los ciclos del sueño. Consejos para dormir mejor e irse a la cama más temprano. Como ya te he comentado anteriormente, puedes adquirir un ejemplar de nuestro ebook Mejora tu vida cambiando de hábitos en Amazon a través del link que te dejo en la descripción del vídeo. Por la compra del libro y dejando una valoración, te damos acceso al curso de hábitos, valorado en 195 euros. Un videocurso online de más de dos horas y media de duración, en el que de forma audiovisual te damos las pautas a seguir para crear hábitos de forma rápida y fácil, tanto a nivel personal como profesional. Además, durante el curso contarás con nuestra ayuda, ofreciéndote soporte y apoyo gratuito para las dudas que te vayan surgiendo. ¿Qué debes hacer para tener acceso al curso? Sigue los pasos detallados a continuación para acceder al curso de forma gratuita. Compra el libro Mejora tu vida cambiando de hábitos en Amazon. Una vez realizada la compra, deja una opinión de lo que te ha parecido el libro. No te olvides pulsar en el botón enviar. Haz una captura de la pantalla con tu opinión y envía la captura a tu canal de salud de hogar arroba gmail.com. Una vez verificada tu compra y opinión, te enviaremos un acceso al videocurso completamente gratis. A continuación te dejo el vídeo de presentación del curso y algunas lecciones gratuitas. No te lo pienses más y nos vemos en clase. Hola, mi nombre es Roxana Falasco, soy emprendedora, bloguera e instructora en Udemy. Y junto con Tania Giraldes, youtuber, webmaster profesional y también instructora en Udemy, vamos a guiarte en este curso sobre hábitos. Como ya te podrás imaginar, ambas trabajamos desde casa y la mayor parte del tiempo estamos solas. Esto ha hecho que tengamos que ser muy organizadas y que nos hayamos creado una serie de rutinas para llegar a nuestros objetivos. Gracias a nuestros hábitos diarios no tenemos que echar mano ni de la fuerza de voluntad ni de la motivación para enfrentarnos al día a día con todas sus tentaciones. En el curso vamos a ver muy de cerca estos términos. Motivación, fuerza de voluntad y tentaciones, además de muchos otros. Damos gracias a nuestras rutinas ya que sin ellas un día cualquiera podríamos decir. Uff, parece que el día está muy gris, me quedo en la cama un rato más. O echarnos encima varios kilos de más por picar entre horas ya que la nevera está a escasos pasos de nuestros puestos de trabajo. Lo que quiero decir con todo esto es que tanto Tania como yo sabíamos de lo que hablábamos cuando empezamos este curso y además hemos añadido algunas cosas más que hemos aprendido por el camino. Tanto si quieres incorporar nuevos hábitos en tu vida como si quieres deshacerte de malos hábitos que ya están arraigados, este curso te va a ayudar. Esperamos que aprendas y te diviertas tanto como Tania y yo lo hemos hecho mientras hacíamos el curso. Así que ya sabes e inscríbete. Hola y bienvenido al curso de mejora tu vida cambiando tus hábitos en el que aprenderás a crear hábitos de forma rápida y fácil para lograr éxitos personales y profesionales y aumentar tu productividad. A lo largo de este curso compuesto de 8 secciones principalmente te acompañaremos la instructora Tania Giraldes y yo Roxana Falasco, ambas expertas en productividad y en la creación de hábitos. Gracias a ello hemos podido crear negocios por internet y conseguir así nuestro estilo de vida ideal. En las 8 secciones principales que componen el curso encontrarás video clases, un resumen por cada sección, un examen y además en alguna de las secciones recursos adicionales. En la sección los hábitos y el cerebro hablaremos de cómo se forman los hábitos, cómo dejar hábitos nocivos y adquirir nuevos hábitos más saludables, cómo funcionan los hábitos y los hábitos y la neurociencia. En la sección motivación y hábitos veremos la diferencia entre un hábito y la motivación, por qué se produce la falta de motivación y cómo crear motivación. En la sección fuerza de voluntad y hábitos descubriremos qué es la fuerza de voluntad, la diferencia entre fuerza de voluntad y motivación, veremos algunos estudios científicos sobre la fuerza de voluntad, conoceremos qué factores debilitan la fuerza de voluntad y veremos también algunas estrategias para ejercitar la fuerza de voluntad. En la sección estrategia de los mini hábitos descubriremos qué es un mini hábito, por qué empezar es lo más difícil y las razones por las que funcionan los mini hábitos. En la sección pasos para conseguir un gran cambio veremos los pasos necesarios para cambiar de hábitos, cómo mejorar nuestra autoimagen, cómo conseguir pensar en positivo, cómo escoger los mini hábitos correctos, cómo elegir un disparador adecuado, cómo diseñar un plan de acción, cómo ajustar las pruebas que hemos ido realizando, cómo crear un plan de recompensa, cómo continuar con el proceso, cómo pensar en pequeño, cómo realizar un cambio de mentalidad y cómo buscar los signos que nos llevan a un buen hábito. En la sección consejos para mantener tus hábitos veremos cómo mantener los buenos hábitos, cómo luchar contra el autosabotaje, cómo podemos cambiar las creencias y las historias que nos contamos a nosotros mismos. También veremos cómo aumentar la disciplina y divertirnos en el proceso. Un punto muy importante es emocionarte con lo que vas a conseguir y enfocarnos en el estilo de vida y no en el cambio de vida. También veremos cómo reforzar la constancia y la importancia que tiene rodearte de personas que impusen tus hábitos. Y finalmente veremos cómo crear paquetes de hábitos. En la sección cambiar malos hábitos veremos qué es y cómo se forma un mal hábito. Veremos cómo cambiar fácilmente los malos hábitos en seis sencillos pasos. A detectar los malos hábitos. Veremos cómo diseñar estrategias para detener los malos hábitos y reemplazar un mal hábito por un buen hábito. Veremos también cómo podemos hacer el seguimiento de nuestro progreso y aprenderemos a manejar las tentaciones y los errores. Esperemos que disfrutes tanto con este curso como nosotras creándolo. Nos vemos y hasta la siguiente clase. ¿Cómo se forman los hábitos? La Universidad de Duke dice que más del 40% de las acciones que hacemos no son decisiones del momento, sino hábitos. Transformar un hábito no siempre es fácil ni rápido, pero tampoco es imposible, y una de las claves es entender cómo funcionan. El filósofo William James dice Toda nuestra vida no es más que un conjunto de hábitos. Un hábito se forma por la repetición frecuente de una acción en el tiempo. Al repetir esta acción persistente y frecuentemente, la interiorizas y tu cerebro la grava y la lleva a cabo de forma inconsciente. Este es el momento en el que se forma un hábito. Una vez se ha formado el hábito, el esfuerzo por realizar esta acción disminuye dramáticamente. Cuando haces algo rutinario, el cerebro no toma decisiones, se relaja y descansa. Ahora vamos a ver qué dice la ciencia de los hábitos. El cerebro siempre busca la fórmula para ahorrar energía y ahorrar esfuerzo, y por ese motivo crea hábitos para convertir la rutina en un hábito. De esta forma puede descansar con más frecuencia. El neurofísico Joe Zetachian dice La formación de hábitos es importante, nos hace la vida más fácil, ya que estos proporcionan libertad y flexibilidad mental, permitiendo hacer actividades con el piloto automático, mientras el cerebro se concentra en asuntos más urgentes. Los mecanismos del cerebro intentarán convertir todas o casi todas las rutinas en un hábito. Así podrá descansar más a menudo. Los hábitos quedan grabados en la estructura de nuestro cerebro. Es una ventaja, porque si no deberíamos cada vez aprender de nuevo las cosas. El problema reside en que el cerebro no distingue entre buenos y malos hábitos. Por ese motivo cuesta tanto cambiar de hábitos. En el gráfico podemos entender visualmente cómo se forma un hábito. Cuando empezamos a hacer una acción, necesitamos aprendizaje. Con la repetición de la acción, este aprendizaje se va interiorizando y mecanizando. De esta forma, cuando ya hemos realizado la misma acción varias veces, más o menos veces dependiendo de la complejidad de la acción y de la persona, esta acción se convierte en un hábito. Un estudio de cómo se forman los hábitos en la vida cotidiana de la Universidad College de Londres, Philip Alalli, comprobó que a medida que repetimos una acción o una elección, el automatismo aumenta. Si bien el tiempo que tardan las personas en convertir un comportamiento en automático y no necesitar voluntad para llevarlo a cabo varía mucho, oscilando entre 18 y 254 días, aunque el máximo se sitúa en torno a los 84 días de repetición. El trabajo desmintió la idea de que saltarse un hábito que se está intentando adquirir un solo día interrumpe el proceso de fijación y por lo tanto no hace falta en ese caso volver a empezar. El periodista y escritor del bestseller El poder de los hábitos, Charles Duhill, nos dice Para crear un hábito debemos forjar un deseo. De esta forma funcionan las señales y las recompensas, que es lo que alimenta el ciclo del hábito. Si tenemos unos buenos hábitos, nada es imposible. Funcionamiento de los hábitos Los hábitos se pueden cambiar más fácil y permanentemente si se conocen los mecanismos psicológicos y neurológicos que los condicionan. En su libro El poder de los hábitos, Duhill dice Este proceso dentro de nuestro cerebro es como un bucle de tres pasos. Primero está el recordatorio o señal, detonante que informa a nuestro cerebro que puedes poner el piloto automático para llevar a cabo el hábito correspondiente. Después está la rutina, que puede ser física, mental o emocional. Y para acabar está la recompensa, que ayuda a nuestro cerebro a decidir si vale la pena recordar en el futuro este ciclo en concreto. La regla de las tres R Recordatorio, rutina y recompensa En otras palabras, Recordatorio es el estímulo que inicia el comportamiento La rutina es la acción ejecutada y la recompensa que es el beneficio que obtienes luego de realizar la acción. El cerebro logra establecer esta conexión neuronal permanente para iniciar, ejecutar y terminar una acción repetida, siempre que se tenga el mismo impulso o recordatorio. Si el resultado de la acción es positivo, la próxima vez que exista el mismo recordatorio, tendrás la misma rutina. Un ejemplo de esta explicación sería Si quieres comenzar a correr cada mañana, Recordatorio sería preparar la ropa al lado de la cama por la noche. Y la recompensa sería Obsequiate con una buena comida al mediodía. Con esto, a veces, no es suficiente para instaurar un nuevo hábito. Solo cuando tu cerebro empieza a desear la recompensa, a ansiar las endorfinas o la realización personal, entonces preparar la ropa al lado de la cama es un hábito y la señal. Además de desencadenar la rutina, también tiene que desencadenar un fuerte deseo por la recompensa. A veces podemos estar un poco confundidos con los términos motivación y fuerza de voluntad. Pero ya verás que en esta lección vamos a desvelar todas las dudas. Imagina que quieres incorporar el deporte en tu rutina diaria para estar más sano, más en forma, adelgazar, etc. Pero la idea de ir al gimnasio después de la jornada laboral no te apetece mucho. ¿Qué haces? ¿Te motivas? Es decir, aumentas tu deseo para ir al gimnasio, o bien, utilizas la fuerza de voluntad. Es decir, te obligas a ir al gimnasio. Ya te adelantamos que la estrategia de motivarse por arte de magia en esta ocasión y en muchas otras no te va a funcionar. También te adelantamos que utilizar la estrategia de la fuerza de voluntad de forma incorrecta tampoco te va a ayudar. A continuación te lo explicamos. La trampa de la motivación. Imagina que estás a 1 de enero y en tus propósitos para el año nuevo has incluido hacer ejercicio. Verdaderamente quieres ponerte en forma. Deseas acabar el año en mejor forma física que lo empezaste. Lo primero que haces es automotivarte, repetir la idea en tu cabeza una y otra vez, convencerte de que estás motivado para cumplir tus objetivos. En este momento siembras la semilla. Llega el momento, acabas tu jornada laboral y lo que realmente te apetece es llegar a casa y sentarte en el sofá. Pero, ¿aún no has empezado y ya estás aplazándolo? No puede ser, intentas automotivarte. Miras vídeos motivadores, buscas los beneficios que aporta el ejercicio rutinario, etc. En este momento podemos decir que has regado el suelo. Estar motivado es el deseo de tener un deseo. Después de haber estado mirando todos esos vídeos y leyendo toda esa información sobre los beneficios del ejercicio, tienes unas ganas tremendas de ir al gimnasio. Coges tu bolsa de deporte y llevas a cabo un entrenamiento muy satisfactorio. Sales del gimnasio con una sensación muy agradable, haber superado la pereza y haber cumplido con tu objetivo. Tu planta comienza a crecer. Al cabo de unas semanas te das cuenta que hay días que has ido al gimnasio pero otros muchos no, porque no tenías ganas, no estabas de humor, no acababas de encontrarte bien, no habías dormido mucho la noche anterior, estabas cansado, habías tenido un mal día en el trabajo, etc. Las excusas cambian pero el resultado es el mismo. No vas al gimnasio y tu planta acaba muriendo. Muchos días has intentado motivarte con vídeos y leyendo artículos acerca de los beneficios del ejercicio. Unos días esta estrategia ha funcionado, pero otros muchos no. Otros días, sin embargo, ni lo has intentado. ¿Qué está pasando? El nivel de motivación como te comentamos en el tema anterior varía con el estado de ánimo. Es inconsistente. Fluctúa demasiado y es efímero. Te das cuenta que la estrategia que has escogido no funciona, así que decides cambiarla. Plantas una nueva semilla y vuelves a cometer los mismos errores y, por lo tanto, obtienes los mismos resultados. ¿Qué estás haciendo mal? Simplemente has plantado la semilla equivocada. No se pueden construir hábitos con solo motivación. Los hábitos requieren repetición y consistencia. Palabra que no describen para nada la motivación. Con esto no queremos decir que la motivación sea mala. Al contrario, la motivación es muy positiva para la formación de hábitos, pero no podemos depender solo de ella. Si quieres conseguir tus objetivos, necesitas saber estas dos verdades. Puedes actuar incluso si no estás motivado para hacerlo. Es mucho más fácil de lo que parece con las estrategias correctas. Tomar medidas, en primer lugar, es la mejor manera de motivarse. Muchas veces, actuar es la única manera de motivarse y no al revés, motivarse para actuar. Para tomar medidas, en primer lugar, tenemos que utilizar nuestra fuerza de voluntad. El cuerpo y la mente forman un equipo poderoso. Cuando el cuerpo lleva a cabo una acción, tu mente tenderá a alinearse con él. Cuando tu cuerpo actúa con confianza y motivación, tu mente tratará de igualarlo químicamente. De la misma forma, ocurre al revés. Si tu cuerpo actúa con desconfianza y desmotivación, tu mente también lo imita. Por lo tanto, sabemos que hay tres formas de conseguir nuestros objetivos. Motivación, fuerza de voluntad y hábito. Ya sabemos que la mejor forma de llegar a nuestros objetivos es el hábito, ya que se lleva a cabo de forma subconsciente. No requiere ni de motivación ni de fuerza de voluntad. Ya hemos visto lo inestable que es la motivación. Ahora vamos a ver qué nos ofrece la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad puede agotarse como veremos en lecciones posteriores, pero también es cierto que la fuerza de voluntad puede entrenarse y fortalecerse como un músculo. Esto también lo veremos en las próximas lecciones. La fuerza de voluntad es la clave del éxito. Las personas exitosas se esfuerzan sin importar lo que sientan, aplicando su voluntad para superar la apatía, la duda o el miedo. Dan Millman La fuerza de voluntad es menos cómoda y positiva que motivarse, pero es más efectiva. Imagina que estás tumbado en el sofá y piensas, tengo que escribir un artículo de 2.000 palabras. Esta idea puede quemarte el cerebro en un instante y acabar con tu fuerza de voluntad de un solo plumazo. Sin embargo, si piensas, voy a levantarme del sofá y escribir las primeras 50 palabras de mi artículo, seguro que te levantas y al final la acabas escribiendo muchas más de las que pensabas. Has gastado muy poca fuerza de voluntad, pero has conseguido un mayor resultado del que esperabas. Esta técnica se puede aplicar a todo lo demás. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer ejercicio, puedes obligarte a levantarte del sofá para hacer una abdominal y ya que estás seguro que no haces solo una, harás por lo menos 10 ya que te pones. Y 10 es mejor que nada, ¿no? En cambio, levantarte para hacer 100 abdominales sin tener el hábito es un poco más difícil, ¿no crees? Por lo tanto, podemos decir que si combinamos estas pequeñas metas y la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad es casi ilimitada, esta estrategia nos ayuda a empezar. Una vez hemos empezado una acción, continuar es más fácil. Ayuda a despertar tus deseos latentes. En este caso, la fuerza de voluntad actúa como una chispa que activa tus deseos latentes, ya que verse a uno mismo llevando a cabo una acción es más inspirador de lo que cualquier pensamiento puede ser. Las estrategias basadas en la fuerza de voluntad se pueden programar en el calendario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!